Arbito, está igual, Arbito. Está igualito. Es igual. Bueno, momento de presentarlo a Irene. ¡Es igual! Qué lindo que está hoy, qué lindo le queda este naranja, laminado, bienvenido a Montelongo. ¡Woo! ¡Eh, eh, 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 eh! Mi amor entero es de mi novia, pocotito. La, 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 la Pero vaya que da calor a mi popotito yo le di mi amor. Es una brasa, una brasa. Soy una brasa, Cuca. No se me acerquen porque después no mido mis consecuencias. Deja marca, te deja marca. Dejo marca. Soy un provolone con pimentón. Porque es lunes y porque hay que frío, hay que frío. Ay, me dio de frío. Qué frío, ni frío. Esto es un hombre que corre sangre por las venas. Le salió maduro adentro. Me sale un... Allá de la montaña que vengo yo, de las montañas. Ay, de las montañas. Mis antes pasados. Es el hombre de las llaves. Del cerro allá fui a ver la rampa. Bueno, qué lindo, qué lindo. Estamos todos de nuevo acá. Hoy es lunes. Alegría para todos. Volvió Rodrigo. Volvió Rodrigo, al fin. Volvió Rodrigo de unas inmerecidas vacaciones. ¿Cómo inmerecidas? No, no, no. Es lo que hace. Porque para tocarlo de perilla te digo, quedate. No. Quedate. Monte, qué dices. El Cachó toma licencia cuando quiere. Yo también. Si fuera hijo de Aldo Silva, por ejemplo. Nada que ver, era más grande. Bueno, un saludo porque fue... Para todas las madres. Gracias, Monte. Gracias, Monte. Un saludo para todas las madres. Bien, Monte. Y no quiero asociar lo que viene después. Nacional perdió 4 a 1. No tiene nada que ver con él. No. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se adopta. Dame fútbol, quiero fútbol. Pero noticias del viernes. ¿Por qué arranca con el viernes? Hay una raya. Pero pasó todo un fin de semana. Pero yo qué sé. Son noticias viejas, Monte. Como yo no vine el fin de semana. ¿Ustedes vinieron? No. Bueno, Nacional perdió 4 a 1. ¿Y Rampla? ¿Cuánto grande es que Rampla? Rampla perdió 1 a 0 por culpa de los jueces y... 1 a 0. Peñarol le ganó 1 a 0 a Wanderas. Y está casi campeón, Wanderas, Peñarol. ¿Verdad? Sí, sí. Le sacó 7 a Nacional y 8 a Progreso con 9 por jugar. Te das cuenta. Faltan 9 puntos. Y tiene 7 de ventaja. Para que otro equipo pueda pasar a Peñarol, tiene que tener o mucha suerte, o sea, más que 7. Es muy bueno. Ya está, me voy. No, Monte, vuelva, vuelva. ¿Para qué voy a seguir? Bueno, que lindo estuve en el Sorocabana. Vos no sabés lo que... Ay, ¿cómo le fue, Monte? Una belleza. La gente colmó las instalaciones. Bueno, 200 personas afuera que no sabíamos cómo hacer para contenerlas. Bueno, al final no pasó nada, por suerte, pero... Pusieron un contenedor. Usted tiene que poner pantalla gigante afuera, entonces todos los que no pueden entrar a su espectáculo pueden... Es una buena idea. Y después... Y ya pasa publicidad, entre medio en la pantalla pasa alguna publicidad. Ah, bueno, eso puede ser. Yo lo pasaría... El gorro, pasa el gorro. Yo lo pasaría por televisión abierta, ¿no? Un espectáculo tuyo. ¿Y sabe lo que sería el rey? Sería que ser. Televisión abierta. Explota todo. Y otra historia. Monte las publicidades que tenía usted en uno de sus espectáculos. ¿Qué manera de reírnos? La del abogado y de los ventiladores. Gimnasio. Ni se acuerda. No se acuerda ni lo que tenía usted en su espectáculo. Que lo fuimos a ver en la trastienda. Lo fuimos a ver en la trastienda. Mientras usted se cambia los anuncios que había. Ah, de publicidad. La publicidad. No se acuerda ni lo que hizo. Se ríe y no tiene ni idea. La gente me dice por la calle. La gente me dice por la calle. Ah, en la licuadora. Como le ponen los coces. Y yo los miro así como. Lo que hiciste en el... Y yo digo tanta estupidez. ¿Cómo me voy a acordar? ¡Qué hablas! Señores, el 15 estamos en Don Bigote. El 18 en Melo. Y las entradas son por Red Ticket. Y en el teatro también en Melo. En el Teatro España. En junio estamos en el Sauce Centro de Fines. El 21 en la cooperativa Sauce. El 22, Centro Artesano de Peñarol. Y las entradas están en Red Ticket. ¡Vamos todavía! Es que como lo diga la publicidad, ¿no? Y en julio el Teatro Machéó de San José. Siguen pasando cosas impresionantes. Hubo un acto en Florida del MPP. ¿Y quién fue el orador? ¿Quién? ¡El Pepe! ¿Cómo la ve? El Pepe. Volvió, volvió el ruedo. Salió ahí, ya estaba, pero toda la gente alrededor. Y el pan, coso, ¿eh? Que lo tiró. En un acto realizado por el 609 en Florida. No aflojan, ¿eh? Estos veteranos no aflojan, ¿eh? Como Sanguinetti cuando estaba bajo el paraguas, ¿te acordás? Y ahí seguía y le ponían un paraguas. No aflojan nunca, ¿eh? Sienten esa vocación. Una vez estaba con un veterano, un murguero, que le daba mucho al competidor. Y le daba, y le daba. Y un viejo, ¿viste? Y uno le pregunté, pero ¿y cómo hacés? Le digo, Tito, me dice, estas maquinitas no vienen más, me dijo. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Con respecto a su actividad, le preguntaron cómo le iban a cargar, después de lo que le pasó, después de su diagnóstico. Con respecto a su actividad política, dijo que lo hará a media tripa, no pasarme de la raya. Claro. Claro. Pero me impactó ahí cuando dijo no pasarme de la raya. Porque yo sabía que se pasaba comiendo guiso, que de repente se pasaba con los vinos, que tenía los cogollos plantados en el fondo. Pero nunca pensé que se pasaba a la raya, Pepe, la verdad, con todo respeto. No, Montes, ¿qué dices? Está loco. Es un dicho, es un dicho. Bueno, agregó que ya no puedo hacer lo que hacía antes, dice, cinco o seis actos. Ahora hago uno, me voy para casa, tomo mate y me quedo tranquilo. Es lo mismo que yo le digo a los dueños de las murgas que me llaman para salir. Ya no estoy para esa tabla. Te hago dos. Te hago dos, me voy para casa, pongo las patas en la palangana de Guasal. ¿Te acordás de que ponías la palangana? Sí, sí. La palangana. Lo esperaba, ya ponías la pata en la palangana. La almuera. La almuera. La almuera. ¿Por qué era eso? ¿Por qué esas cosas no se usan ahora? ¿Por qué antes te ponían ventosa, unas ventosas? Porque ahora hay masajeador de pies, hay otras cosas. La almuera servía para todo. La almuera, te curaba todo la almuera. Era tanta cosa. Todo, y después antes de poner una barra de azufre. La almuera, o si no... Era las dos. La almuera y la barra de azufre. Atención, el bicarbonato. El bicarbonato, yo digo que va a salvar el mundo. El bicarbonato. Es verdad. El bicarbonato se usa para todo. Para todo. Te saca una mancha, te saca un dolor. Te blanquea los dientes. No, no, es tremendo. Bicarbonato, todo el bicarbonato. No te sale la mancha a poner el bicarbonato. Bicarbonato, papá. Bueno, señores, los precandidatos del Frente Amplio muestran preocupación por tono de la campaña electoral. Cosa salió duro el fin de semana. En Maldonado. Exacto. No fue Maldonado. Los tres precandidatos del Frente Amplio participaron en un acto conjunto manifestando su preocupación por el tono de la campaña electoral. Y escuchen a Cosa. Carolina Cosa sostuvo que el gobierno salió con una campaña de chaste contra Yamandú Orsi. ¿Qué quiso decir? O sea que... Que lo de Romina Celeste se lo mandó el Partido Nacional. Se ve que están re preocupados porque baja el tono de la campaña. O que baje o que suba. ¿Para qué dicen? No, no, que suba un poco más. Porque ya le mandó de uno. Y el Gabo salió a responderle. Salió, ¿no? Y acá lo tenemos, Lucía. Muy bien, Montalobo. Estamos coordinados con Lucía. Es que entre periodistas se... Claro. Segan, claro. Y trabajamos el fin de semana, nos juntamos. No es que venimos acá. Todo el domingo de tarde trabajando en este momento. Todo el domingo de tarde. Para que esto salga como salió. Claro, obvio. Concatenado. Y cuéntele a la gente lo que le respondió Delgado. Delgado criticó dichos de Cose. El candidato del Partido Nacional dijo... No le puedo creer. Dijo, sí, ¿eh? Usted no me crea. ¿Esto lo ensayamos? No. Dijo Cose. Dijo Álvaro Delgado. Cose pasó un límite que es acusar directamente del escrache a Orsi al Partido Nacional. Pasó, claro. Y dijo, se pasó todos los límites. Se pasó todos los límites. Incluso algunos blancos creen que Romina Celeste es una frenteamplista atrapada en el cuerpo de una blanca. Así como lo escuchan. Se auto percibe frenteamplista. Claro. ¿No viste que quería que gane Orsi todo? Al final lo dijo. Claro. Para mí por... Que sea presidente. ¿El mensaje final cuál es? ¿Cuál queda? ¿Qué es lo que queda? Que Orsi sea presidente. A él le salió un Puglia. ¿Eh? Le salió un Puglia. Me salen. Me salen los Puglia. Por todos lados. Me salen los Puglia. Me salen los Pepe. Me salen los... Este... Los Álvaros Delgado todavía no me salen. Pero... ¿Eh? Sí. Ya me va a salir. Hay que escucharlo un poquito más. ¿Hay algún personaje que esté preparando usted? Estoy preparando. ¿Que esté ensayando? Estoy preparando varios. Pero me salen como los otros. No tienen... No tienen diferencias todavía. Le han conseguido por los otros. Hago el Vero de hoy y me salió la Mujica. Yo sospecho. Pero... De no alargarlo todavía. El de Orsi lo tiene bastante afinado, ¿no? Este... Bueno. Sí. Porque este... Nosotros somos gente de política, ¿no? Y la política muchas veces hace algunas cosas que... En definitiva a nosotros... Porque no mete una S. Muy bien. ¿Quedó igual? No. Como cualquier canario, más o menos. Igual. Pero usted dice que es a falta de S. Porque yo me lo he preguntado, ¿no? ¿Es natural o está un poco forzada? No sé, no sé, no sé. No sé qué decirte. Tendría que hacer un estudio semióptico. Claro. Porque a veces como que tiene algunas más y otras menos. Era para meter alguna palabra, ¿no? Sí. Señores, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Nunca les preguntaron eso? Están en una relación y de repente papá... Ah. ¿Y nosotros qué somos? Ah, qué pregunta. Ah, qué pregunta. ¿Por qué? El otro le dice, no etiquetemos, no etiquetemos. Claro, ahí va. Esa es moderna. Esa es tirarla para el costado, ¿no? Esa es lo mejor. Si te preguntan qué somos y decir no etiquetemos es... Y lavo las manos rapidito. ¿Qué somos? ¿Cómo deberías afrontar la temida pregunta en las relaciones de pareja? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaron qué somos? Ayer, Marta. Primero me preguntan qué son. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Y con eso Ya ganamos Esto lo compró en la licencia, Rodrigo. El segundo. Compró el CD Trucho en el Chuy. Fue el chío a buscarte más nuevo. No fue en el estado de licencia. Fue a buscarte más nuevo. Bueno, en la relación... ¿A la audiencia qué es eso? ¿Eso se pregunta o eso se... Yo creo que se descubre en el momento que vos estás con esa persona y vas a presentar a alguien. Te lo vas a presentar y decís el nombre. Diego, te presento a Diego. Y después decís, te presento a mi pareja. Ahí cambia, ¿no? Pero eso no está charlado antes. Son bravos los primeros encuentros. Los primeros encuentros. Los primeros encuentros. Pues salir con la persona que está saliendo y de repente... Es el nombre. Te encontrás con alguien... Vos decís el nombre. No, si recién está saliendo te digo que le digas... No lo tenés que estar aclarando. Sin título. O sea, sin título. Nombre y otra cosa. Ni mi novio, ni mi novia. No, después cuando ya sabés que es tu novio le decís que es tu novio. Cuando es tu marido, es tu marido. ¿Y qué somos? Juca, ¿qué somos nosotros? Solo amigos, Montez, solo amigos. No lo dijo muy segura. Perdón, Juca, ¿eh? Amigo, Juca. Ahí es como una... Juca. Es que es el más convincente, Juca, porque, ¿no? ¿Qué tipo de amistad? ¿Qué tipo de amistad? Claro. ¿Qué es todo? ¿Sos interés? Porque tampoco me generes ilusiones que después yo... Claro. Tampoco de fierro el hombre, ¿viste? Eh, tampoco... Ya me decís amigo y a mí me da una entrada. Claro, pues si hubiera dicho compañeros de trabajo, bueno. Claro, tal, tal. Ya estoy en la distancia. Me da un gajo del prisa. Hay gente que lo está anotando. ¿Se acuerda que pusieron en un posteo de desayunos? ¿Qué? Digo, ay, que Victoria está súper enamorada. Está muerta con usted, Montez. ¿No es verdad? Ah, se dieron cuenta. Se dieron cuenta. Es que... Y lo que pasa es que... ¿Qué por el estado? ¿Qué pasa con la pantalla, Montez? Es que nuestros televidentes no son tontos. Montez se está anotando. Se nota. Se nota todo. Pero vamos a dejarla ahí porque no está todo legalizado. No está todo legalizado. Hay uno allá que sigue montando cartas. Hay cartas. Te van por el correo. Ay, te amo, te amo. Por el correo. Ay, eres mi flor. Por el correo. Eres la flor más linda del jardín. Esas cosas que ya fueron. Bueno, yo le voy con la inteligencia artificial, papá. Pongo ahí, ¿qué le pongo? Y me sale todo. Sí, yo las dole. Yo con el humor, ¿viste? Es otra cosa. Este, bueno. ¿A todo esto qué iba, Montez? Sí, en las relaciones de pareja es mejor saber cuánto antes es el nivel de compromiso de la otra persona. ¿Está? Es mejor. Hay que saberlo, sí. Vos hacesle caso a estos estudios, Lucía, porque estas veces son gente que estudia... No, yo le escucho todo. Son serios estos estudios. Es pertinente la pregunta que somos. La directora de ciencia de las relaciones de la aplicación de citas. No, no. No, de ciencia de las relaciones de la aplicación de citas. Ginge, Ginge. ¿Eh? Un choreo. ¿Cómo se dice Ginge? Ginger. 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 Logan Uri. ¿Anda a saber cómo se dice? Urisemia. Logan Uri. Da algunos consejos para tener en cuenta antes de plantear la pregunta. A ver. Uno. No hay un momento perfecto para iniciarla. Cuca, ¿qué somos? Saca el tema cuando sientas que es el momento. Mariana, ¿en qué estamos quedando? Lo que pasa es que capaz que nunca es el momento. Ay, no. Si nunca es el momento. Ah, bueno. Pero eso ya como que... Pero no siempre hay que preguntar. Para mí no hay que preguntar. Para mí que se da. Para mí que no hay que dar. Claro. A no ser que vos digas mi novio y el otro diga perdón. El tema es si uno siente una cosa y el otro siente otra. Qué bueno. Lo que pasa es que también a cierta edad chiquilines ya estamos medio grandes. En algún momento tiene que ser el momento porque le pasan ocho años que estás con la persona te preguntan quién es y vos le decís usted lo conocí en devoto hace ocho años. Ay, no. No le puedo decir eso. Algo que hay que decir. Este, bueno, no hay un momento perfecto para mí. Me da por entendido para mí. Cuando subís una foto al Instagram que somos y ya está. Ah, ahí también puede ser. Y si no subís fotos también. Pero esto es algo que no es con el resto es con la otra persona. Claro, acá a veces es con la otra persona. No, porque para mucha gente no para mí pero para mucha gente es oficial cuando sale en la red. Pero no estamos hablando de eso. Es un blanqueo íntimo esto. Estamos hablando entre la pareja. Entre la pareja. Es un blanqueo. Un momento, claro. Un amigo un amigo lo que hizo no sé si estuvo bien le planteó justo en el momento cúlmine del encuentro íntimo cuando estaba ahí le dijo ¿qué somos nosotros dos? Y ella le contestó no sé qué somos nosotros dos pero vamos a hacer tres te dije cuidate, salame ¡Ay, papá! ¡Ay, no! ¡Ay, no, Montes! ¡Ay, cómo! ¿Pero qué efectividad? Te dije, ponete Bueno, dos a mí me pasó yo tuve nueve hijos así ¡Nueve, no! ¡No, Montes! No sé dónde andan ahora No, juicio Ten la conversación en persona Claro Nada de mandar por teléfono Nada de mandar por Instagram que somos ¿Puedes probar un comienzo como? Por ejemplo, ¿no? Para empresarial Siempre es difícil preguntar esto ¿Viste que arrancás? Claro O, por ejemplo Me siento incómodo al sacar esto Va, no Mejor esa no No, eliminen esa Y más en mi caso Libre interpretación ¿Cómo? Libre interpretación Libre interpretación Cuatro ¿Comprende que es posible que no reciba la respuesta que desea? Ah Vos le decís ¿Qué somos nosotros? Amigos Y ella te dice No, amigos Vamos a casarnos Y ahí tenés que salir corriendo ¿Entendés? Ahí tenés que decir Ah, siempre estaba lo mismo ¿Qué somos nosotros amigos? Yo pensaba lo mismo Acabamos en la misma sintonía Ten en cuenta Que la forma Este es el punto último Que la forma En que Manejes la conversación Afectará tu futura relación Claro Si vos cuando te dijo Quiero ser tu esposa Saliste corriendo Va a afectar la relación Saliste corriendo Bueno, señoras y señores Qué lindo lunes Para arrancar con toda la fuerza Vamos nosotros Ponle la música Ponle la música Volmero Y no nos queremos ser tu amante Y no nos queremos ser tu amante Que pasa lindo Felicidades Bien